Estamos muy contentos desde el Sistema Provincial de Salud, ya que este banco ha sido inaugurado por el gobernador Juan Manzur el jueves pasado. Y hoy tenemos ya dos donantes voluntarios que han sido COVID positivos, ya están recuperados, y hoy estamos haciendo la extracción a través de lo que se llama féresis para la donación de lo que es el plasma, donde están los anticuerpos, que son los anticuerpos que vamos a necesitar para el uso en algunos pacientes que tengan la enfermedad. La donación por féresis se utiliza un procesador celular, o sea, es un equipamiento especial en el que la sangre ingresa, se separa como en capas, y nosotros seleccionamos qué elemento de la sangre queremos. En este caso queremos la parte líquida de la sangre, que es el plasma, y en el que están contenidos los anticuerpos, que es con el que vamos a hacer el tratamiento de los pacientes con COVID. El donante que viene acá va a donar estos tipos de anticuerpos que necesitamos para el tratamiento. La recuperación es rápida del donante y el tiempo que necesitamos son entre 35 a 50 minutos para poder realizar este procedimiento. Me habían contado que existe una donación de plasma. Al enterarme de eso, creo que como que no lo dudé muy mucho, no lo pensé mucho, y dije, bueno, tengo que hacerlo, digamos. Es un proceso bastante sencillo, que no cuesta nada más que venir a hacerlo, y ojalá que pueda ayudar, creo que también es una forma de agradecer. Estamos muy contentos del sistema de salud poder avanzar y ser una de las provincias pioneras en la Argentina en este tipo de terapéutica, y también no tan solo sirve para la terapéutica, sino estamos para la investigación, la investigación y el estudio de los anticuerpos. Así que esto es un trabajo conjunto con un plan estratégico nacional para uso extensivo, compasivo y también para investigación junto con el Maestegui y con la Universidad de Modervados de Córdoba.